Hoy voy a compartirles el drag. ¿Qué es el drag y cómo podemos usarlo en la salsa? Vamos a hacer la cáscara de 2-3 y la campana. Vamos a subir a la campana en 2-3 igual usando el drag. ¿Qué es el drag? El drag es esto. Dos golpes en el centro del parche y un golpe en el aro. Tenemos tres golpes. Primero tenemos que practicarlo lentamente, ya tú sabes. Hasta que agarremos velocidad. Y tenemos que practicarlo también al revés, o sea, con la mano menos hábil. Entonces, ¿cómo usamos eso en la salsa? Normalmente yo lo uso en la transición entre la cáscara a la campana. Hacemos un fill, una llamadita, es cortita nomás porque el drag es esto. Entonces, vamos a ver. Hacemos en la clave de 2-3. Ahora voy a contar los tiempos para que no te pierdas. 1-2-3 va. 1-2-1-2 Otra vez. 1-2-3 va. 1-2-1-2 1, 2, 3 para bajar también podemos usarlo vamos a ver a la subida de la cáscara a la campana y la bajada también de la campana a la cáscara y eso sería todo por hoy espero que te haya gustado el video y que puedas usarlo puedas ponerlo en práctica gracias por ver el video suscríbete, deja tu comentario y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!